Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, nuestros cibernautas que constantemente nos están viendo en nuestro canal de YouTube en cualquier parte del mundo. Y aquí en la ciudad de Cali estamos en el museo de Jairo Varela y me encuentro con su hija Cristina Varela, la directora de este museo tan maravilloso que viene y lo visitan constantemente. Cristina, un placer, un cordial saludo de parte de todos los cibernautas y del canal de OZ Producciones en el nombre de Otoniel Zapata, qué gusto tenerle en nuestro canal. Hola Otoniel y a todos los cibernautas, un placer estar aquí en tu canal saludando a todos los salseros, a los nichistas y a la gente que obviamente siente esa salsa como si fuera suya. Así es, un orgullo para la familia Varela Martínez y la familia del maestro Jairo Varela, los que seguimos las canciones de tantos años, de ya de 40 años de vida musical. ¿Se siente cada día más amor por la salsa, más amor por el maestro Jairo Varela, más amor por lo que él dejó? Evidentemente el amor se notó desde el fallecimiento de mi padre, ese amor con que marcharon medio Cali salió a despedirlo, medio mundo también porque eso fue en todas partes del mundo, los sentimientos, las apreciaciones de tanto cariño y pues evidentemente a través de estos ya cuatro años de vida del museo que cumplimos en diciembre, pues vemos que el amor de los caleños, de los colombianos, de los quipdoseños por Jairo Varela cada vez es más ferviente, cada vez se siente más porque deja un vacío, deja un legado pero también deja un vacío muy grande al mismo tiempo vemos en el museo con todas las personas que nos llegan del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, australianos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos todos nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a conocer un poquito más de Jairo Varela y que se encuentran con que esto sigue, con que este legado en Cali está más arraigado más arraigado que nunca a través de esa escultura tan bonita, la primera escultura sonora del país, la escultura Nietzsche, esta plazoleta Jairo Varela que es un espacio para la recreación, para el goce de ese espacio público que tanto añoramos en nuestra ciudad y que se puede vivir en compañía de familia, amigos, las mascotas, entonces eso ha hecho que Jairo Varela más que su música que ha tocado los corazones de todos, desde siempre, sea recordado con ese mismo cariño Es cierto, estaba en el sueño el maestro Jairo Varela hacer un museo, no solamente del Grupo Nietzsche, sino algo más macro y claro, naturalmente se inicia por el Grupo Nietzsche, pero seguramente esto más adelante irá creciendo mucho más, Cristina Claro que sí, pues pienso que mi padre falleció a 62 años y en ese momento, pues él tenía muchísimos proyectos que nosotros como hijos, como herederos queremos seguir plasmando a través de música dejó un libro, una novela que se llama El Amanecer de los Pájaros, que si Dios quiere la vamos a salir a sacar muy pronto, la primera edición en compañía de la Universidad del Valle, que le está haciendo ese reconocimiento y creo que él nunca se imaginó esto, que su nombre diera paso a albergar lo más macro que es la salsa y en este caso pues la salsa colombiana, la salsa que nos identifica como latinos, como esa descendencia afroantillana de la cual él tanto se nutrió y creo que... Y que vivió con orgullo Y que vivió con muchísimo Y le hizo canciones y las cantó Las cantó Recuerda cicatrices Cicatrices, Ana Milé, ese día Entonces vemos que a través de la gestión del museo se ha podido consolidar este espacio no solo para guardar la memoria y ese tesoro que tenemos que es Jairo Varela y su grupo Nietzsche sino también el tesoro que es la salsa, tenemos, todos los invitamos a que vengan al museo tenemos una colección de donaciones, donaciones, la donación de, por ejemplo, la más bonita para mí que tenemos es el vestido y la peluca de Celia Cruz, que nos la donó Homer Pardillo Sid, el Albacea y su fundación La primera donación fue las partituras de Llorarás, del maestro Oscar de León Y en fin, tenemos de Sammy Marrero Y que sigue creciendo, Cristina De Sammy Marrero, del Gran Combo, Bobby Valentín, Prometió Algo Bueno, tenemos tantas personas que han pasado por este espacio porque los salseros reconocen a Cali como capital mundial de la salsa Exactamente Cristina, ¿desde qué momento usted ya de pequeña, seguramente teniendo uso de razón ¿Se da cuenta de lo grande del grupo Nietzsche? ¿En qué momento y con qué canciones en aquel instante y si las cantaba? Bueno, yo me doy cuenta de la grandeza, no, creo que no del grupo Nietzsche sino de mi papá Porque siempre ha sido pues la persona a la que más he admirado Sí, sí El hombre que más he querido y sigo amando en esta tierra Entonces, yo pienso que fue en México Yo nací en el 90 Bien Y mi papá en ese momento pues, eso fue la época de oro del grupo Nietzsche Estaba en furor el disco que más álbumes vendió en todo el mundo, Cielo de Tambores, con sus ocho cortes todos exitosos Sí, eso fue Cielo de Tambores, pues yo fui, gracias a Dios, una de buena güero Y entonces llegamos y ya mi papá era pues famoso en Perú, en México Y me acuerdo muchísimo de, tengo fotos y recuerdos de ver esos carteles con el nombre Nietzsche En una plaza Garibaldi Claro Entonces eso, ahí es donde tú te das cuenta Pero siempre con muchísima humildad, pienso que fue el legado más bonito que me pude haber dejado mi padre Porque a pesar de tener su temperamento Y de que... Supremamente vertical Muy vertical, así de tener su temperamento Pero que al mismo tiempo, no todo lo del pobre es robado, decía mi papá Se ha ganado, se ha ganado con esfuerzo Y se hizo a punta de puño y letra Entonces, eso es lo bonito Uno poder salir, salir del anonimato Salir de toda esta, digamos de una atmósfera de mucha pobreza, de mucha dificultad Y poder salir adelante, eso le, pienso que es la enseñanza más grande Claro que sí Ya usted venía involucrándose naturalmente por inercia al grupo Nietzsche Pues ahí, al lado de su papá, viéndole seguramente dirigir, componer, hablar, dialogar Lo que usted decía, con su temperamento firme, vertical ¿En qué momento su papá le dice? Vaya tomando las riendas del grupo Nietzsche Vaya dándose cuenta cómo es el manejo de presentaciones De contratos, de situaciones con los músicos, de lo impecable que debe estar precisamente todos en Tarima Esa transición, cómo se va dando poco a poco, a pesar de que nunca se sabía en qué momento iba a fallecer su papá Bueno, esa transición básicamente, yo soy de las menores La hace mi hermana Janila Esther Varela, que vive en Miami Entonces en el 95 mi papá delega, cuando cae en la cárcel Delega, digamos, muchas responsabilidades a la mayor, en ese momento estaba más pequeña Pero ella, él la fue instruyendo Él la fue instruyendo, nunca se sabía cuándo iba a hacer la transición Pero uno de los pilares fue, lo que llegue a pasar, esto tiene que seguir Yo hice el grupo Nietzsche, mi papá imagínate hace 40 años ya De historia musical 1979 en Bogotá, centro de Bogotá, Barrio Santa Fe Barrio Santa Fe, entonces cuando mi papá delega esa responsabilidad a mi hermana Dice, esto tiene que seguir, yo hice esto y esto bien administrado por ustedes Va a durar 30 años, yo le pongo 30 Después de mi muerte le pongo 30 años para que esto siga sosteniéndolos Porque esto es lo único que nos dejó Entonces, lo único y más grande Y esa fue la misión Después de su desaparición Lamentablemente Y afortunadamente llevamos ya 7 años sin él El 8 de agosto conmemoramos Su séptimo aniversario Es cierto De un martes o un miércoles a la una de la tarde al parecer Miércoles Fue cuando se dio la noticia Se dio la noticia miércoles Entonces, 7 años después Grupo Nietzsche Gracias a la administración, el manejo de Yanila Varela De nuestra organización y nuestra unión como hermanos Seguro que sí Pues hemos sacado este gigantesco bote adelante Con el orgullo patrio, el orgullo colombiano Es que el Grupo Nietzsche no es de ustedes, es de toda Colombia Es de toda Colombia Y se puede ver, no sé cuándo, el Mundial de Rusia Sí, seguro El Mundial de Rusia, la gente en la Plaza Roja, en Moscú Bailando y cantando Cali Pachanguero Pues eso lo llena uno de felicidad y de motivos para seguir adelante Y que este legado nunca muera Porque si no mueren en sus corazones Jamás va a morir el Grupo Nietzsche Y Jairo Varela siempre va a estar ahí Es cierto, estamos con Cristina Varela aquí En la ciudad de Cali, en el Museo Jairo Varela Con esta mujer grandiosa Que nos está contando un poco de la historia Porque tardaríamos hora en saber absolutamente todo La intimidad de Cristina con su señor padre Pero por menores que son importantes para el mundo musical A través de YouTube Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!